Toque del mediodía que si hay diversión Lo agarraron en la calle ¿Tú sospechas de alguien? Está preso y hay ladrón ¿Cómo fijaba el ladrón? Un tal mamadeo Entonces ¿A qué hora sucedió eso? No, es decir, exactamente la hora Yo creo que se le fue una madrugada de domingo En los rieles En la vía feria Vale, muchas gracias